Amar es para siempre capítulo 2182 Abel y Estefanía se dejan llevar por la pasión. Manolita encuentra un nuevo propósito fuera del despacho, o unirá fuerzas con Emma para animar a Manolín. Entretanto, después de un encuentro con Beltrán, Estefanía está segura de que Beltrán los ha descubierto y se cita con Abel en su casa para contarle todos los detalles. Abel trata de calmarla. Estarán juntos y él daría su vida por ella si fuera necesario. La pareja no puede resistir la tentación que ambos llevan tanto tiempo frenando. Por su parte, Maika, aunque agobiada, sigue adelante con la boda. Pero, para su sorpresa, Gorka regresa y todo lo cambia. Por otro lado, aunque Quintero le ha dado la oportunidad de ser sincero, Lorenzo parece estar retrasado el momento de contarle la verdad a Benigna. ¿Se atreverá a hacerlo? Además, Virginia se cita con los mismos pretendientes que Cristina, despertando las sospechas de la abogada, y la amistad entre milagros y caridad va cada vez a más como el miedo de socorro a que su hija vuelva a separarse de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!